Bueno, sigue caliente, muy caliente, el tema de la crisis en la Cámara de Cuentas y parece que hay la intención política en el Congreso de darle larga a eso. Y yo pienso que es un error, es un error porque cuando en una institución que es gerenciada por un organismo colegiado hay ese tipo de crisis, no se trabaja porque no se toleran los ejecutivos, son tres mujeres y dos hombres, el pleno y las tres mujeres están sublevadas. Entonces esa gente no se reúne, el trabajo se paraliza y mientras más dure la crisis, más se agudiza. Entonces el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados lo que quieren es mediar. No, lo que se impone es un juicio político para destituirlo a los responsables de crear la crisis o destituirlo a todos y partir de cero y componer un nuevo equipo de trabajo para una institución tan importante que no puede seguir operando de esa forma. Entonces a Eduardo de Trella, el presidente del Senado, Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, que ellos son los que tienen que decir, que no formen más comisiones, que no traten de reunir a esa gente, que ya ahí no hay posibilidad de negociación ni de arreglo. Eso llegó a un límite y ya lo que hay que resolverlo, pero resolverlo de forma radical, radical, de forma drástica, porque tampoco usted puede, como institución que tiene que ver con esa situación, dejar que ese mal ejemplo siga caminando como está caminando. Ya no son las tres mujeres miembros del pleno, sino hay las dos ejecutivas de la consultoría jurídica. También pusieron una denuncia en la Fiscalía del Distrito por acoso sexual del presidente de la Cámara de Cuentas. Pero hay una secretaria que dejó el trabajo por acoso sexual, la que brindaba el café. O sea, van a seguir saliendo cosas. Entonces ahí hay un maletar profundo y gravoso. Hay un rumor que me parece que es un rumor que ha venido como una forma de proteger al presidente de la Cámara de Cuentas. Pero lo importante es que a través del juicio político se determine cuál es la verdad. Está la denuncia, hecho real, hecho real, en la denuncia hecha por los miembros de la Cámara de Cuentas, porque dice que hay un mal manejo de parte del presidente de la Cámara de Cuentas, y hay una carta de dos empleadas que lo acusan de acoso sexual. Y ya usted acaba de revelar que hay una empleada que renunció precisamente por lo mismo. Entonces hay un rumor de que lo que se está conjurando una especie de estrategia de comunicación para dañar la imagen del presidente de la Cámara de Cuentas, porque supuestamente hay unas auditorías que se hizo en la Cámara de Cuentas y no se quieren que salgan a la luz pública. Miren, si eso es lo que está pasando, entonces, y si es verdad que eso es lo que está pasando, me apena que no lo haya presentado. Y que él demuestre que lo que hay es una conjura en sus contras. Porque al final del camino, la esperanza que teníamos los dominicanos, cuando el presidente, recuerden, que incluso dijo de manera tajante, que los miembros de la Cámara de Cuentas lo que tienen es que renunciar por, ya ustedes saben por qué, por irresponsables, por estar trabajando acorde a los intereses del PLD, etcétera, etcétera. Eso fue lo que interpretó. Y todo el mundo celebró eso. Incluso nos vendieron la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas de personas apolíticas, que no perteneciesen a ningún partido político para evitar que la política se inmiscuyera en la auditoría. Finalmente se ha descubierto, bueno, usted fue quien me lo dijo, que el presidente es hijo de un miembro del PRM. No, de un miembro, de un dirigente importante. De un dirigente importante. Presidente del PRM en Monteplata. Para empezar, me engañaron con eso. No hay tal desvinculación de la política en la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas, sino que su presidente es hijo de un dirigente. Y yo tengo que entender que él también es un PRMista. Pero aparte de eso, uno pensaba que se iba a encontrar, en caso de que sea así, de que haya un plan para desacreditarlo, para sacarlo, para que él no pueda presentar las auditorías. Bueno, pues uno lo que está esperando es eso precisamente. Un presidente que tenga la autoridad, que tenga la residumbre, que tenga el valor de presentar las auditorías, si están hechas lo que hay que presentarlas. Pero aparte de eso, no es ni siquiera presentarlas, la ley dice que tienen que colgarlas en su página. Entonces, esas auditorías tienen que estar colgadas en la página de ellos para asuntos de transparencia. Ese es el mecanismo. Entonces, que la cuelguen, la auditoría, para que si hay algún dirigente del PLD, del PRM, de la Fuerza del Pueblo, un empresario vinculado al partido que sea, o que sea un empresario con mucha influencia, bueno, porque todo eso se desvele. Eso es lo que todos queremos. Y por eso fue que incluso le compramos la idea al presidente de la República de que quería una Cámara de Cuentas en la cual no hubiesen miembros de otro partido, que ya sabemos que no es así, que una manipulación, un engaño a los medios de comunicación y a los que hacemos en opinión pública, porque ese señor es miembro del PRM. Pero aparte de eso, hay un rumor, el rumor que se demuestre en el juicio político, y ciertamente eso es lo que debe de pasar. Pero hasta el momento, yo de manera particular estoy frustrado y decepcionado con esas Cámaras de Cuentas porque se ha vuelto a convertir en una Cámara de Cuentas. Sí, definitivamente yo pienso que esa crisis es insalvable y exhorto al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados a que resuelvan eso rápido para beneficio de la institucionalidad, de una institución que está llamada a ser un papel moralista, ejemplar siempre, y no puede tener ese tipo de funcionarios que observa una conducta impropia del cargo. La denuncia que hay en las redes, uno no puede creer mucho en las redes, pero yo no creo que todo lo que se está diciendo de él en las redes es verdad o es mentira, pero algo hay. ¿Algo hay? Algo hay. ¿Cómo dice el refrán cuando el río suena porque piedras trae? Mire, quiero tocar el tema de la crisis haitiana. Anoche el primer ministro en función, Ariel Henry, pronunció una locución a su país en ocasión de que cumplió un año en el cargo del primer ministro provisional que ocupó después de la muerte del presidente Juvenal Moisés. Y en ese discurso, él básicamente se enfoca en hacerle un llamado a la comunidad internacional para que vaya urgente en ayuda de Haití, que se está cayendo a pedazos por la falta de seguridad, por la escasez de alimentos, por la carestía de la vida, por la banda armada incontrolable que azota a la población y la población está saliendo en estampida hacia cualquier parte. Miles de haitianos salen cada día hacia República Dominicana, se lanzan al mar hacia Miami, hacia las islas vecinas, porque no resisten ese estado de incertidumbre y violencia. Entonces el llamado que hace el primer ministro Henry es importante porque está pidiendo ayuda, porque él no puede. Entonces la comunidad tiene que oírlo. Él dice que él interesa hacer las elecciones, que el país tiene que ponerse en modo de elecciones, pero no tiene los recursos, no tiene los recursos para estructurar un órgano electoral creíble y confiable, que él necesita ayuda en eso y en eso la OEA puede ayudarlo. La OEA tiene un departamento de eso. Que él necesita ayuda económica, que él necesita ayuda política, orientación en todos los órdenes. y admitió a nuestro país es un desastre. Entonces ese desastre se refleja a partir de que hoy hay un nuevo aumento de precios de la gasolina allá. El galón de gasolina en Haití hoy está costando 15 dólares un galón. Dos periodistas que estaban dándole seguimiento a una protesta fueron asesinados y luego quemados en la calle. Y ahí está esa dramática imagen. Pero la zona franca más grande que hay en Haití, que es Codevi, que es de capital dominicana, tiene una semana paralizada, y ahí trabajan 12.000 personas. Tiene una semana paralizada porque Juan Améndez es un infierno. Ayer lunes fueron detenidos seis jefes de banda que intentaron cruzar para la República Dominicana. Lo detuvieron y lo devolvieron. Pero entre esos seis que fueron detenidos, hay dos que están en la lista que se les puso impedimento de entrada. O sea, es una situación gravosa, delicada y muy peligrosa. Ojalá que la comunidad internacional oiga el clamor que hace el primer ministro de Haití. Bueno, la verdad es que es una situación bastante difícil y lo cierto es que solamente la comunidad internacional es capaz de resolver el problema haitiano. La República Dominicana no tiene ni la no tiene las condiciones económicas, tampoco históricamente hay una especie de paz caliente entre Haití y la República Dominicana. Ellos no aceptan que nosotros nos inmigramos en los asuntos. En consecuencia nosotros no somos el interlocutor adecuado para ir y crear y provocar un ambiente de gobernabilidad propicio en Haití. En consecuencia, lo único que salva Haití es que la comunidad internacional tal y como lo ha dicho el presidente de la República, el presidente Luis Abinader como ahora lo está reconociendo Henry, es que haya una decisión de ir a apoyar Haití en todos los sentidos, sencillamente en todos los sentidos, es la única manera factible que yo veo de que vuelva la paz a ese país, que vuelva la gobernabilidad y que se pueda en algún momento enrumbar por sendero de desarrollo, si no, yo no veo ninguna posibilidad. junto con el permiso suyo de los televidentes, vamos a detenernos nuevamente para ver los comerciales.